Sí, un partido muy complicado, venimos de un gran partido en nuestro estadio de Libertadores, pero mañana es la Liga, es el Brasileirao, totalmente diferente, un equipo que pelea cada balón, que disputa cada balón, que vive mucho de centros laterales, tiene un delantero grande, fuerte, que choca, que disputa, bueno, tenemos que estar muy atentos y muy metidos, ya Libertadores ya acabó, lo importante es mañana. Sabemos que la Libertadores es un plus, es otra dimensión, pero la realidad es que en el Brasileira no estamos haciendo las cosas bien, llevamos nueve partidos que no conocemos la victoria y hay que cambiar el chip, no hay tiempo, pero hay que hacerlo ya, entonces, bueno, hemos disfrutado de la noche de Libertadores, pero ya el día siguiente ya hemos empezado a trabajar, el grupo trabajó bien estos tres días y mañana vamos con mucha hambre, con mucha ambición e ilusión de poder revertir esta situación de la Liga. El inicio está siendo fantástico, la verdad que estoy muy contento a nivel individual, los compañeros, el club, la gente del club, la torcida, me están tratando muy bien, están haciendo que esa aclimatación sea más rápido de lo normal y la verdad que muy feliz, muy agradecido a todo el mundo, al club, a los compañeros, porque si no es por ellos, esto sería más complicado para mí y al final, si yo estoy bien, se puede ver en el campo y al final, donde queremos que haya resultados es en el terreno del juego, entonces, súper agradecido y bendecido por ellos. Bueno, soy más lateral que central, pero sí que es cierto que conozco y domino las dos posiciones, sé que era un examen para mí, porque al final la gente no me conoce, es raro ver un faguero quizás no tan alto, pero que estén tranquilos, que voy a pelear cada balón, en cada disputa, es una posición que conozco y no hay problema, entonces, pues bueno, donde pueda ayudar al equipo, donde pueda ayudar a los compañeros, al club, a la afición, estoy aquí para ayudar, para sumar, desde la posición que me toque. Sí, es cierto que ayuda, ayuda en todos los sentidos, tanto de juego como de la vida fuera del terreno del juego. Estoy muy agradecido a ellos, yo hablo español, en algunos momentos hablo gallego, a veces hablo portuñol, intento comunicarme con todos los compañeros, a algunos me cuesta un poco más, pero en principio no está habiendo ningún problema, ellos me entienden, yo los entiendo y por ahora bastante bien en ese sentido. La verdad que la experiencia, brutal, increíble, es una experiencia que por mucho que yo hable, hay que vivirla, no tiene nada que ver, en España sí se tiene hablado de Bolívar, de la altura, de la dificultad, cuando Argentina fue al famoso partido de selecciones y perdió, bueno, tenía un compañero en el equipo en ese momento, diferente, pero hasta que no vas y lo vives, no te das cuenta realmente de la dimensión que tiene, de la magnitud. Y luego, qué voy a decir, en nuestro estadio fue fantástico, fue fabuloso, ya desde esa semana, una vez acabó el partido flamengo, ya se respiraba por la calle, Libertadores, que es otra dimensión, es otra historia, así me lo hicieron saber, salté al campo, la piel de gallina, ver todo el estadio lleno, gritando, ayudando, empujando, ese jugador número 12, que para nosotros es tan importante, y bueno, una experiencia única y ojalá contra Fluminense, pues podamos vivir otra y salgamos todos contentos. Gracias. 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 Gracias.